Hola mi amor, mira te traje chocolates. ¿Por qué no vamos a comer hoy en el restaurante italiano que tanto te gusta? Te traje rosas y geranios porque sé que son tus favoritas. Llamar la atención de una mujer es muy difícil. Afortunadamente llegó el aniversario Costa Azul. Descuentos hasta del 20% en todo el almacén para los hombres que quieran llamar la atención o para las mujeres que quieran darle un muy buen regalo a su hombre. Aniversario Costa Azul. Desde el 23 de noviembre hasta el 9 de diciembre en todos los almacenes Costa Azul.